... ¿Está listo? ¿Vinan ustedes a decenas y decenas de miles de personas con el mismo índice de Estado desde la calle Autonomía Estadística? ¿Se imaginan la fuerza que transmitiría esa imagen? ¿Se imaginan estar viviendo ese momento en primera persona? Pues bien, el 14 de enero verán esa imagen en las calles de Virgo y además lo podrán hacer siendo uno de los protagonistas uno de los miles y miles de protagonistas de una movilización social de semejante calibre una imagen de fortaleza, de convicción de una sociedad que ha decidido subir al unísono alrededor de subir el nivel de implicación, en definitiva de dar un paso adelante hasta conseguir el impulso necesario para conseguir el respeto a los derechos humanos de las personas presas y sus familiares por supuesto el avance en la resolución del conflicto para la consecución de un escenario de paz justa y definitiva pero ustedes se preguntarán ¿qué tiene de especial alzar el dedo? alzar, subir y levantar el dedo tiene un simbolismo especial porque supone señalar la realidad y ponerla frente a los ojos de la gente para aprender a nombrar a las cosas para aprender a preguntar a empatizar a denunciar verse señalado con ese dedo apuntador produce movimientos que llevan a la mejora de las conductas con el dedo levantado reivindico que estoy aquí que soy parte de este mundo con el dedo alzado quiero que me vean estoy aquí soy visible que me vean desde Madrid desde París y desde Bruselas y desde las estrellas también que vean que aquí hay un pueblo en favor de los derechos humanos un pueblo al que pertenezco al que pertenece ven y alza la mano conmigo con nosotros porque nos van a ver nos van a ver y nos van a sentir porque la unión es la que hace la fuerza y Sare Sare está uniendo desde sus comienzos a diferentes sensibilidades sensibilidades que están dispuestas a levantar el dedo y decir todos y todas juntos ni que eres adelante yo también denuncio porque sabemos que es una amplia mayoría la que demanda el respeto de los derechos de los presos y las presas bascas y que además quiere ser partícipe de este recorrido que seguro más pronto que tarde desembocará en un logro colectivo es por eso que subrayamos una y otra vez la importancia de este momento la determinación para que sea decisivo y para ello el compromiso de caminar junto a miles de dedos levantados como muestra de una activación social que será fundamental y como muestra de que la sociedad en su conjunto está en marcha en ese sentido quisiéramos recordar una reflexión que nos parece muy acertada este tren consta de dos lagones la sociedad y las instituciones y se necesita de ambas para poder avanzar por ello volvemos a emplazar a todos y cada uno de los agentes políticos sociales y sindicales y a todas y cada una de las instituciones a que se sumen a nuestro tren al tren de los derechos humanos la resolución y la paz esta y otras reflexiones nos demuestran que vamos por buen camino que la sociedad vasca tiene la suficiente madurez para unirse y levantar el dedo en este suelo común que defendemos todos y todas el 14 de febrero empieza un nuevo reto para esta sociedad y empieza levantando decenas de miles y miles de dedos denunciadores yo denuncio y tú